Las sagradas notas de nuestro himno nacional, cantado por nuestra artista, orgullo de Honduras, Cecilia Sáenz. Honores de ordenanza. Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ve en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. Tanto emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escudas. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda, hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar esta plaga divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte, si morimos pensando en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en sus pliegues gloriosos cubiertos. Serán muchos, Honduras, tus muertos, pero todos caerán con honor. Tu bandera, tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque, por un bloque de nieve cruzado. Y se ve en su fondo sagrado, cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema que un mar rumoroso, con sus ondas bravías escudas. De un volcán, de un volcán, tras la cima desnuda, hay un astro, hay un astro de nítida luz. ¡Muchas gracias, Cecilia! Orgullo nacional. Y se hizo historia, y se comienza...